Sibenza, portafolio de Nobus que a través de tres productos complementan la nutrición en la avicultura, pero para explicar sus particularidades platicamos recientemente con parte del capital humano de la firma con sede en San Luis Misol. Nobus también ha hecho trabajos muy fuertes en desarrollar un portafolio que pueda ser de utilidad al sector para mejorar sobre todo la disponibilidad, la biodisponibilidad, la digestibilidad de nuestras materias primas y con ello el animal pueda aprovechar de una manera más eficiente. Este proyecto que va en alianza estratégica con la firma coreana CTC Bio tiene el objetivo de mejorar la formulación de los alimentos para producir más energía en las dietas avícolas. Entonces al momento de que adicionamos una enzima como la Sibenza de P100 lo que hacemos es que esta proteína estructural que no es digestible porque el animal no secreta ese tipo de enzimas, la volvemos más digestible. Ante esas situaciones esas enzimas se adicionan en el alimento y vamos a poder incluso no nada más observar esos beneficios productivos sino también podemos reducir la utilización de algunos aditivos como pueden ser aminoácidos o grasa. Al momento de adicionar una mananaza nosotros rompemos ese sustrato y permitimos que el animal pueda aprovechar mejor la utilización de la energía y por ende reducir en cierta proporción el uso de grasas o aceites. Tomando en cuenta los beneficios puntuales de esta herramienta y considerando que se obtendrá una mejor disponibilidad de nutrientes y per se una mayor conversión alimenticia. Esto nos va a generar un beneficio no nada más económico pero también en mejora de salud intestinal al reducir nosotros la viscosidad que se pueda presentar en el intestino de las aves. Estos nuevos productos nutricionales de Nobus que ofrecen apoyo a la avicultura mexicana compuesta por más de 500 millones de aves han recibido buenos comentarios de los avicultores. Reduciendo los riesgos que el animal tenga para enfrentar y utilizar energía para pelear contra alguna situación estresante. Esto nos va a mejorar conversión alimenticia como te decía productividad en general. Amigos de Avicultura MX, la invitación que hacen desde Nobus va en el sentido de permitirles la entrada a su explotación para que puedan demostrar el potencial al cual hacen referencia. Entonces ese es un punto importante de nuestra estrategia, estamos muy enfocados en tratar de garantizar a través de estos productos más consistentes una mejora en la salud intestinal de nuestras aves. Por el momento nosotros nos despedimos y los dejamos con el mensaje final de Carlos Martínez en el sentido de la relación que guarda una buena salud intestinal con mejores parámetros productivos. Nos vemos en la próxima. Mejora en productividad de carne, de huevo, mejoras en la calidad de estos productos, pero también una mayor consistencia en la salud del animal.